El Señor de los Milagros bendiga al Perú y lo ayude a solucionar estos problemas que atraviesan y sobre todo que los católicos y todos los peruanos retomen la senda de la vida cristiana, que es lo que debemos seguir. La familia judicial del Perú recibió con devoción la imagen del Señor de los Milagros en el frontis del Palacio Nacional de Justicia durante su tradicional recorrido por el centro de Lima. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo Vela, quien aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de esperanza y unidad a todos los peruanos. Durante el evento, Arevalo Vela pidió al Señor de los Milagros su bendición para el país, instando a los ciudadanos a reflexionar sobre la importancia de seguir por el camino del bien. El presidente del Poder Judicial, acompañado por su esposa Patricia Sáenz, se acercó a la anda procesional para hacer entrega de arreglos florales y sirios en nombre de toda la familia judicial. Es un honor poder participar en este homenaje y también nos damos cuenta que hoy día es sábado, siendo un día que no es laborable, todos los integrantes han separado tiempo, vienen con la devoción y vienen con mucha alegría a rendir el homenaje. La imagen sagrada permaneció unos minutos en el frontis del Palacio Nacional de Justicia, donde fue homenajeada por jueces supremos, magistrados de diversas instancias, personal administrativo y jurisdiccional, quienes se congregaron para rendirle tributo. Que nos dé mucha salud, trabajo, unión en nuestra familia, paz en nuestro país. Sí, pues, venir a agradecer a nuestro Señor, que nos dé la tranquilidad a nuestro Perú, la paz. Bueno, que todo mejore, ¿no? Que de repente las leyes, que bueno, este, el Perú cambie, el Perú cambie para bien. El Señor de los Milagros es considerado el protector de Lima y cada octubre miles de fieles se congregan para acompañar su procesión, elevando oraciones por la paz y la solución de los problemas que aquejan al país.